Ya estamos en el living, nos hemos quedado mudos porque hay denuncias extrañas que van llegando a Mejor de Mañana Nosotros creíamos que como Frankenstein, Cruella y Harley dábamos miedo, pero no, estábamos equivocados porque Samara y la monja no se querían perder este festejo aquí en Mejor de Mañana Bienvenidas chicas hay que decirles, no sé si hay que darle la bienvenida tampoco, es que como que está dudoso ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¡Me la embarazo ahora! ¡Chicos qué miedo! ¿Por qué estoy en el medio? No me toquen la conductora, por favor ¡La estoy pasando re mal! ¡Qué horror chicos! No, 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 no Exhumo equipo, nosotros también somos bizaros ¡Somos malos! Nosotros también somos malos ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! No, no, es que de verdad, es que se asustó de verdad, Daniela, tranquila Yo soy madre, yo soy madre, me agredisco Te juro que no me estén en mi casa ¡Ay, Dios mío! Bueno, luego de haber pasado por esta prueba de presentación Les vamos a dar la bienvenida a la monja Samara Si se puede, a ver ¿Qué tal? Hablarán Un gusto Ay, que no habla español Uy, el latín ¿Alguien sabe lo que es el canal de piso? Ah, el latín habla Supongo, no sé El latín habla Dice que está muy contenta Sí, latín La podemos presentar como Balak, ¿no? ¿Como quién? Balak, que es el nombre del demorio Ah, es el nombre del personaje Y si le decimos a Balak Que se venga y que venga la persona que está poseída Se me ocurre, no sé Digo, no sé Difícilmente Bueno, pero podemos presentarlas igual más allá de su personaje Ellas son Lucira Olmedo y Cristina Cruz Son maquilladoras profesionales Y miren el trabajo que hacen Ellas son cosplayers de personajes de terror Están presentes en distintos eventos Con estos personajes tan característicos Que no nos han dejado dormir directamente Cuando hemos visto estas películas de terror Chicas, bueno, primero que nada Felicitarlas por esto que hacen Porque vos ves Están en cada detalle Tienen los lentes de contacto Las manos Están muy También Todo Todo Me gustaría preguntarles ¿Hace cuánto se dedican a esto? No la provoque No la provoque Quiero que se le vea la carita La carita Estamos en pandemia La potocar Ahí está Me gustaría chicas que nos cuenten hace cuánto Que se dedican a esto Y cómo es el trabajo de un cosplayer Bueno, la verdad que Ahí está Ahora se fue conmigo Ay, menos mal Ya se me fue Para que los niños dejen de llorar Perdón Bueno, nosotras Yo empecé Diríamos que Maquillándome así Como estilo hobby Y bueno Después ahora ya mi carrera Y cosplay Ya hacen ya como cuatro años Que hago cosplay Y para que la gente comprenda ¿A qué es un cosplayer? ¿A qué se dedica? Y por ahí es medio difícil también Porque bueno Hay que tener Para poder comprar materiales Y poder llegar a Transformar un personaje Por ejemplo Este es un cosplay Tratar de imitar lo más posible De lo que es el personaje Una caracterización completa Más allá de un manillaje Claro, completa Y más que nada también Tratar de De sentirlo en el cuerpo Siempre digo que si no Por ejemplo Viste que si yo no hablar así Si yo contigo Desfrust Te crees como que Ahí sale el personaje Ahí como que lo sentís ¿No? Como para poderlo transmitir bien Es toda una interpretación Claro Si yo estoy así disfrazada Y te digo ¡Wow! Claro, claro No, no, no Claro, no, bueno En el caso de ¿Cómo hacen? Estudian o sea Fanatismo por esa película Por la monja O lo que haces vos Estudian el personaje Claro, ¿Cómo lo eligen también? Claro, ¿Cómo hacen eso? Porque hay tanto Pero ¿Por qué estos dos? No, yo por ejemplo Tienen varios Varios, sí De terror a mí Las películas de terror Esto es muy loco No me gustan No vemos películas de terror ¿En serio? No No, perdonamos Pero nos gusta La parte del personaje Claro, es que son personajes Muy ricos Los personajes de terror El maquillaje El vestuario Tienen muchísimo para trabajar ahí Y me imagino que en fechas como esta Tienen mucho trabajo también Muchos eventos que salen Muchísimo ¿Y cuál es la reacción de la gente Cuando las ve? Bueno No entiende nada Muy parecida a nosotros acá ¿No? Como de rechazo ¿Ustedes venían en el auto Manejando así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿La gente en los semáforos? No, no, no ¿Cómo? 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 Ella venía adelante Así que la miraba un montón Yo venía y era como raro La gente no entendía nada ¿Qué le parece en un semáforo? ¿Cómo no entendía nada? Mejor no No, es raro La gente igual no lo entiende ¿Cómo que? No te entiendo nada Y sí Porque si vos estás de repente en el auto Y te da vuelta Y mirás de al lado Y tenés a casa Y es que aparte Vos a Mara me arruinaste en la infancia A mí también O sea, que te tengo Si te aprovecho para decirte Acá estoy Que estuve durmiendo con mis padres Por mucho tiempo Por tu culpa ¿Cuánto tiempo te llevan haciendo esto? Convirtiéndose Por ejemplo A producirse Claro ¿A cuánto tiempo tardan en armar? ¿Cuánto tardo? Sí Y por ahí capaz Que le vas sacando como más detalle Entonces le vas un poquito más Pero ahí entre los 40 y una hora Sí, claro Y vos te tenés que agregar Como toda esa parte de nariz falsa también Sí, sí Me agrego todo lo que es la protección Ahí estamos viendo unas imágenes del Instagram De las transformaciones De las transformaciones ¿Cómo son? Ay, me muero Claro, tienen su página de Instagram Que es Pandora Makeup Studio Por si quieren ir y seguirlas allí Trabajan también Realizando maquillaje a otras personas Transformándolos en fechas como esta para Halloween Chicos y chicas Que tienen una fiesta Por ejemplo Sí, abundante tenemos Sí, sí Ah, sobre todo Sí, sí Estamos a full Comentábamos al principio Que por ahí Algunas personas Que no les gusta tanto De celebrar Halloween Por el tema de lo que es la tradición Pero ¿Cómo han visto Que es la gente hoy en día? Se disfrazan Se prenden Están más copados Capaz que otros años atrás ¿Cómo lo ven ustedes? Sí Bastante Por ahí capaz que en el terror Viste Igual hay gente que te mira y dice No, otra vez El diablo Esto Aquello Pero nosotros Más que nada Como Diversión Claro Total Total Termina de otra lista hoy Exacto Halloween Por lo menos A mí me genera Por más que uno sepa que son Dos personas interpretando A mí me da miedo ¿Sí que no? Ay, sí Cuando me encerraron las dos Claro Qué horror Cuando entró Cuando entraron las dos ahí Sí Cuando entraron al estudio Todos se quedaron ahí Sí, como mirá Con respeto Vamos a visitar al gerente del canal Bien A la vez A la cocina A la cocina A la cocina Bueno, ahí te vamos Vamos a ir asustando a todos Los de Grupo América Y chicas ¿Qué otros personajes tienen Además de estas dos interpretaciones Que nos han traído hoy? Y yo, por ejemplo Tengo la El exorcista La chica Exacto Y voy haciendo Como un poco de todo Yo en realidad Hago todo lo que es más social Esto yo lo empecé como Claro, tranqui Yo lo empecé como hobby Y bueno Después conocí a La monja Y me Me llevó por el mal camino Ah, mirá esa transformación Mirá una transformación De una Katrina Estamos viendo en el Instagram Chicas, qué buenos Los trabajos que hacen Por favor Impresionante Es una de las modelos del estudio Camila siempre nos acompaña En todo Hay muchos concursos también hoy Y competiciones de lo que es El cosplay Y demás Es verdad Frases Sí ¿Han participado? ¿Conocen de este tipo de...? Sí, por ejemplo Viste que Bueno, no sé ¿Se puede nombrar? Sí Ahora viene el próximo Que es el 13 Del mundo cómic Bueno, que lo empezaron a hacer ahora Porque antes estaba el Mendo Pero bueno Sí, sí El Mendo Claro, estaba suspendido Ajá Bueno, ¿cuándo es? El 13 de noviembre El 13 de noviembre ¿Y van a estar ustedes participando? Sí, vamos a estar ahí Y para que quieran sumarse ¿Cómo es? Digo, es abierto al público Uno puede ir a ver Ese desfile de cosplayers Igual está la página de Instagram Ajá Del mundo cómic Y ahí pueden adquirir también las entradas Qué buenísimo Bueno, para que los vean A mí me interesaría Porque bueno, la monja ya la vimos Que Samira nos muestre Cuál es el movimiento O el... ¿Cómo la representa el personaje? ¿Qué es lo que más me interesa? Entra un personaje Por favor Entra un personaje ¿Vos salís del televisor o no? Yo salgo Claro Sonaba el teléfono y está Claro Mira, le pedimos a Dar y K Que suene el teléfono A ver, que se acerque a la cámara Como que está yendo hacia el televisor De nuestro televidente Mira, ahí Ahí está el bolsito Ahí, Juancito Ahí está Ay, chicos, qué miedo Ni tienes Creo que ya muchos deben haber cambiado de canal En esta altura, ¿no? Ay, ay, ay Ay, ay No, chicos No, es terrible No, no, no No, pero aparte el movimiento del cuerpo también, ¿no? No, 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 impresionante Ay, no, 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 no Qué impresionante Y no puedo ir del personaje Una vez que entro Claro Lo que podés dar O sea, me cuesta Ahí no queda ¿A qué era venía el corte? Es muy bueno Y otro personaje que tengas vos Ya nos comentaba Del exorcista De Samara Aparte de la monja ¿Quién más? Malésica Ruela Uh El joven manos de tijera El joven manos de tijera Ah, qué bueno Ese Ese lo tengo con plato Pero pasa que ahora estoy como A dieta de las harinas Para poder volver A la parte otra vez Porque Claro, estoy Y que tenés Tenés las tijeras ¿Tenés las tijeras? O sea, todo eso Todo Sí, sí Las tijeras me las hizo mi hermano Eso te voy a preguntar ¿Lo elaboran ustedes? ¿Lo compran por alguna página de internet? ¿Se lo piden afuera? No, todo elaborado nosotros Todo nosotros a mano Impresionante Todo, ¿no? Impresionante O sea, no le quiero tocar obviamente Pero el detalle del maquillaje Este es un pánico, Daniela No, no, no Está con la varita ¿Quién se va a convertir? No, no Mucho dinero invertido también De estos personajes Sí, pero Dentro de todo Por ahí capaz que Solo un poco más económico Hacerlo uno Que mandarlo a hacer Claro Sí, sin duda Siempre, mil veces Pero bueno Pero se hace Me encanta Bueno, todos más que invitados A seguirlas a las chicas En su Instagram A Lucira Almedo Y Cristina Cruz En Pandora Makeup Studio Para ver todos los trabajos Impresionantes que hacen Ahí está El Instagram en pantalla Le damos al seguir A ese botoncito Para valorar el trabajo De los artistas mendocinos Total, impresionante Que hay mucho talento Aquí en la provincia Y es súper novedoso Lo que hacen también Y por eso No queríamos dejar De tenerlo con nosotros Muy profesional ¿Hacen algo el domingo? ¿Tienen algún evento? Tenemos viernes y sábado A full Y que por ejemplo En boliches En fiestas así masivas Esta noche tenemos Nosotras dos presentaciones Solo un boliche ¿Qué cachera La monja es amable ¿Cómo es? Está la gente bailando Y en vez de entrar Claro, entramos Nos sacamos fotos Yo me muero Si me ponen pernecitos En manos Y me cruzo a la monja Se te cayó el cerveza Si no la hace buena Si no la hace buena Si no la hace buena Imagínate cruzarla Me encantaría igual Es una diversión Sí, claro Por ejemplo Hay una de las cosas Que a nosotros nos encanta Nosotros trabajábamos Antes en una casa de terror En un laberinto de terror Ajá Es que lindo Entonces Porque lo que más nos gusta Es cuando la gente está No, 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 no Y entonces te le vas encima Ustedes disfrutan Disfrutamos que la gente Se asuste Qué mal Nos encanta Y aparte Porque saben que están Haciendo bien su trabajo En definitiva Claro, es como que te aprueba ¿Viste? No le hace falta Está bien Si vos ves que el otro Se asusta Y está así Es mi camino Por acá Vamos bien Vamos bien Chicas Agradecerles un montón Por su visita Y además felicitarlas Porque el trabajo que hacen Es buenísimo Nos encantó que estén acá Con nosotros Y la invitación a conocer más De su laburo ahí En Pandora Makeup Studio ¿Se quedan un ratito más Con nosotras acá? Sí Gracias ¿Qué te pasa? ¿Cómo les pediste que se quede?